un saludo muy especial a toda la familia de Wynn hoy día vamos a estar más o menos como a las 11 y media de la noche ¿me entendí? para que vengáis, mira el escenario lindo ¿me entendí? Tocopillas Wynn de niños cabruchico para que vengáis y lo pasemos increíble así que no te olvides con convicción nos vemos hoy día en la noche ¿tudo bien? ya chao y y y y y y